¡Aquí! El de este lado es el Pegaso, ¿eh? El de este lado es el Pegaso. ¡Eso es Pegaso, hijo! ¡Eso es Pegaso! Hola! ¡Soy paja! ¡Soy paja con el ofensal! ¡Ven del que lado, hay paja! ¡Luis! 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 ¡Baja alcio! ¡JohnAPPAXANDRA! ¡Luis! ¿Luis! ¡Luis! Hasta Morelos, Coahuila Fueron de varios estados 80 potros de clase Un Futuriti jugaron En la final a las puertas Los más ligeros entraron Una lazana careta Espiradala y Eguita De familia Dash for Cash De pezuñas ligeritas La Trayán Carlos y el Pepo Cabrés Te ando hasta la pista El premio millón y medio Era buena la bolsita La aventurera esa tarde Hizo muy bien las cositas La campeona de las puertas Se les vino derechita Un compás de Veracruz Se la llevó por cuatro años Allá le decían la placa Andaban muy despistados Y alguna Y alguna